Ayudando a las pequeñas y microempresas, yo creo que formalizándolas tenemos un hilo conductor para que esos trabajadores que están en informalidad puedan ser contratados nuevamente. Estamos ahora conectados vía Zoom con Antonio Castillo, el exgerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Se está hablando mucho de las modificaciones a la legislación laboral y paralelamente al tema de la formalización, ¿no es cierto? Que uno de los principales problemas del Perú es la cantidad de empresas informales y por lo tanto de trabajo informal que hay. La pregunta es si realmente estamos trabajando con seriedad sobre la base de la realidad que están viviendo las micro y pequeñas empresas en el Perú hoy, ¿no? Y dándole respuesta a lo que requieren. Bueno, como has mostrado, Nicolás, hace algunos minutos, esa señora que tiene su anticuchería, esa es la vida de los peruanos. Tenemos 13 millones de peruanos que no pertenecen al empleo formal, ¿no? 13 millones de peruanos, la cifra yo creo que es significativa y llamamos la atención por ese punto, que están en la informalidad, o sea, se encuentran en una situación en donde no tienen derechos, no participan de un trabajo que sea con salario digno y yo creo que eso es importante. Ahora, la informalidad para nosotros, si lo hemos dicho en los medios, es 76%, pero sin embargo en Lima la informalidad es de 59%, o sea, 60%. Estamos igual que Colombia, igual que algunos países que tienen una informalidad menor en Lima, pero en Punes 84%, en Huancay es casi el 85%. Entonces, nuestro país en el interior, esos sectores informales son los que tienen mayor arraigo, y la informalidad ya si la vemos, porque esto se habla un poco de los informales, que yo creo que incluso se les ha tratado despectivamente, porque ellos lo que están haciendo es buscarse un autoempleo y buscarse un sustento en el corto plazo, o forman parte de la fuerza laboral de las pequeñas y microempresas, ayudando a las pequeñas y microempresas, yo creo que formalizándolas tenemos un hilo conductor para que esos trabajadores que están en informalidad puedan ser contratados nuevamente. Solamente, Nicolás, sin más unos minutos, las mujeres son las que están en un mayor porcentaje que hombres en informalidad, y los jóvenes en un 85% permanecen, o esos informales, esos 13 millones de peruanos que están en informalidad, el 85% de ellos están casi conceptualizados como los jóvenes. O sea, es a ellos en donde esa falta de seguridad laboral y un empleo adecuado se viene dando. Ahora, Antonio, lo que te quería preguntar es cuáles son las actividades principales, porque, por ejemplo, se habla mucho del tema de los ambulantes, y por lo menos yo soy muy crítico a que toda la estrategia frente a los ambulantes es agarrarlos a palazos para desalojarlos, o toda la estrategia que haya con respecto al transporte informal sea meterle a los inspectores municipales de la ATU para sacarlos de donde están. Pero eso no te resuelve el problema, porque si están ahí es porque hay un déficit en el servicio de transporte, por ejemplo, pero sobre todo porque hay un gran desempleo, una falta de oportunidades de trabajo formal. Entonces la gente tiene que buscar cómo vivir, ¿no? Yo creo que has tocado un punto central, ¿no? Yo he vivido un tiempo, por ejemplo, en Brasil, he estado viendo también las políticas de Colombia, y el Ministerio de Brasil no se llama Ministerio de Trabajo, no está hecho particular, se llama Ministerio del Empleo, ¿no? Y ese es lo central, o sea, el Ministerio debería de trabajar en políticas de empleo, el Congreso centrarse en este tema de generar oportunidades para los peruanos. Hay un millón de peruanos que en esta crisis han pasado de tener un salario por encima del salario mínimo y trabajar menos de 35 horas, han pasado al empleo no adecuado y el subempleo ha crecido, ¿no? Esos señores que antes eran productores en Gamarra y han pasado a ser ambulantes por la crisis, es un problema de falta de oportunidades en el país, ¿no? Y si no tenemos una política sectorial, industrial, una política que cree empleo, que mueva su construcción, que no hagamos que tengamos un país con tanta cantidad de comercio informal de ambulantes, que están buscándose una alternativa, ¿no? Un millón de mototaxis en todo el país, ¿no? O tengamos cerca de 500 mil taxistas. Esa realidad de empleo no es la que debería tener el país, un país productor, un país que tenga alternativas en el sector pesquero, en el sector de la exportación, en el sector textil y confecciones, que somos un país que tiene mucha capacidad de exportación, como la tiene a veces Centroamérica, que están generando empleo con esas políticas. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo creo que necesitamos una reforma tributaria que dé facilidades a estos pequeños empresarios. Nicolás, tenemos empresas, cerca de un millón cincuenta mil empresas que declaran, están inscritas en Asunado, pero que no declaran trabajadores. Estas empresas que están seguramente en el mundo del ruso, deberían de tener facilidades para que esos trabajadores que están con ellos, que son empresas que tienen cinco empleados, diez empleados, puedan declararlos. Entonces, yo creo que necesitamos una política integral del empleo que tomen en cuenta medidas a favor de esta población y darles medidas que no solamente los tenga en ese nivel de precariedad del empleo, por salarios trabajando más de 35 horas a la semana, porque tú sabes que los señores que tienen un autoempleo salen muy temprano y tienen que volver muy de noche para poder tener por lo menos algo de salario. O una inflación de 8.2% en alimentos, Nicolás, es 15% de la inflación. En el caso, por ejemplo, de Huaraz, la inflación ha sido 15% en este mes de abril. Entonces, tenemos que tener políticas, tanto de generación de empleo, como también para enfrentar este problema de la inflación y la inseguridad alimentaria que se nos viene. Yo creo que ese es un plan de trabajo, es un plan de acción de comercio. Claro, que además, como tú dices, deberíamos tener como estrategias. Ahora hemos estado hablando de la crisis en las bambas, ¿no? Y de todas las oportunidades que plantea la minería. Es decir, ya Rómulo Mucho me contaba el otro día que, por ejemplo, ya en relación a la minería se empezaba a generar una industria peruana para abastecer los requerimientos de equipo por parte de la minería y que estos empresarios ya están hasta exportando su maquinaria y su equipo. Pero eso lo han hecho por propia iniciativa. Es decir, no es que el Estado los haya ayudado en esa dirección, ¿no? Entonces, si tú tienes la explotación minera, deberías tener toda una estrategia de todo lo que vas a poder hacer para agregarle valor a lo que extraigas, pero además para generar fuentes de empleo estables con empresas que presten servicios generados por las propias comunidades y eso se puede replicar en todos lados, ¿no? Sí, ese trabajo de proveedores a la minería es fundamental. Empezó con la Corporación Andina de Fomento en Arequipa, se creó un clúster del sector minero. Ahora el gobierno nos ha apoyado creando una mesa de desarrollo de proveedores porque Chile tiene un desarrollo de proveedores con su pequeña y microempresa y su industria metal-mecánica que exporta. El Perú, yo pienso que tiene que tener una política como tiene Australia usando a su minería para el desarrollo. Ese es un poco el objetivo que tiene que tener el país. Se está manejando 10 mil millones de dólares, está ayudando, se puede decir, el crecimiento del sector minero con la industria peruana. Pero necesitamos integrar más, ¿no? Hacer crecer la zona norte, Cajamarca, La Libertad, Ancash, hacerlos crecer más con industrias que están ligadas a la minería igualmente. En Nicolás tenemos un sector pesquero que puede crecer intensivamente. Ecuador exporta 4.500 millones en el sector pesquero y Perú exporta 1.400 millones. Teniendo el mismo mar, el atún nuestro se lo procesan ellos en su país. Entonces, yo pienso que tenemos mucha fuerza que trabajar, se puede decir, en la construcción, en el sector textil y confecciones. Debemos hacer que nuestros jóvenes, de ese porcentaje tan alto que nosotros hemos llamado la atención, se eduquen en carreras técnicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Senati, tenemos 80 mil puestos que están faltando en la industria. O sea, que no lo están contratando porque no tenemos a los sectores preparados, se puede decir. Yo pienso que tenemos que darle vuelta a la realidad y tener un plan que es totalmente factible. Lo hemos presentado, lo estamos entregando al Congreso y tenemos también conversaciones con el Ministerio de Economía, que es uno de los ministerios que por lo menos nos está... Podemos tener un diálogo más técnico, ¿no? Claro, el problema es, y lamentablemente es lo que ocurre, es la falta de sintonía entre la clase política y los problemas del país y las cosas que hay que hacer en el Perú, ¿no? Están como en otra agenda. Estamos en países distintos, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es el Perú real, ¿no? Nicolás, y llamo la atención, cuando hablamos de informalidad, estamos hablando de salarios por debajo de los 1.025 de salario mínimo. ¿Pero qué estamos hablando? Para explicarte un poco más, tenemos 9 millones de peruanos que subsisten con 320 soles de salarios en la pobreza, en pobreza extrema con 193, y con una canasta básica que está subiendo. Entonces, el dar empleo, el proteger a esa población, ya no es un tema solamente de análisis técnico, es un tema que sí debe llamar la atención a las autoridades, porque sí es un problema inmediato que puede tener el país. Te agradezco mucho, Antonio, por esta conversación, ha sido muy amable.